Bienvenidos y bienvenidos a todos y todas. Estamos muy felices de estar aquí con Miguel Almirón. Miguel es un artista franco-argentino y también es doctor de la Universidad Paris 8 en Francia en Estética, Ciencia y Tecnología del Arte. También hemos tenido el placer de hablar con Miguel en la primera entrevista precisamente de la temática Cuerpo, Arte y Tecnología en relación a la arqueología del post-humano, de dónde llega el post-humano. Específicamente hemos hablado de los años 90 de la cibercultura. En esta segunda entrevista con Miguel vamos a hablar de una temática muy fascinante y muy mágica porque hablamos de tecnología y magia. Entonces primero quiero agradecerte mucho Miguel por estar aquí con nosotros y en nosotros hablar de esa temática muy interesante. Muchas, muchas gracias de forma de todos aquí. En todo caso, yo estoy muy agradecido por esta invitación y esta participación con los otros que van a intervenir justamente y compartir este momento de discusión de la post-humanidad. También me gustaría decir que Miguel va también a ser uno de los presentadores a la conferencia del Summit post-humano de Nueva York mañana. Entonces también estamos muy emocionados de tenerlo aquí en un evento tan lindo. Y Miguel también es autor con otro grupo de recerca de este libro que van a ver en el video que se llama en francés la machine, magia y media, las máquinas, la magia y los medias. Entonces me gustaría preguntarte, Miguel, esa conexión muy interesante entre magia y tecnología. Algo en el que estoy también pensando mucho en el encantamiento social de nuestra sociedad con la tecnología. Por ejemplo, viviendo en Nueva York, pero también cuando viajo a Europa o Asia o a las Américas, veo a mucha gente que están casi obsesionados con la tecnología. Es casi como estar encantado con la tecnología. Es un encantamiento social, que no es ya solo individual, es un encantamiento social. Entonces me gustaría hablarte, como que tú tienes mucho conocimiento de esta temática, esa de hacernos entender más esta relación entre la tecnología y la magia. Bueno, primero justamente este libro que ha salido y que el siguiente es el año que viene, está realizado por un grupo que se llama justamente un grupo de los artes tramposos, se llama el art trompeur, los artes tramposos, y que uno de los temas que tomamos justamente fue la magia. La magia en realidad es un tema un poco difícil, que no se había tragado mucho en el ámbito universitario y hace, como digo esto, hace cinco o seis años que comenzamos y invitamos a varios investigadores de diferentes medios, o sea, de diferentes disciplinas, la filosofía, el arte, el teatro, la música, las ciencias cognitivas, de diferentes modos, para que puedan ver, para que podamos realizar esto que se llama justamente la arqueología de medias. ¿Por qué? Porque llegar a esa idea como que la magia o la tecnología de hoy es una prolongación justamente de esa magia o esa forma que se hablaba o escritos que manifestan ciertas fascinaciones o formas justamente de conocimientos y que gracias a la tecnología de hoy se pueden llegar a realizar. Eso es una primera cosa. Y la otra, justamente lo que hablaba, que justamente hacía sin capié, es el hecho que esa tecnología abraza hoy día, o que nosotros abrazamos esa tecnología, y como algo mágico, como ese distanto mágico, que nos da algo que nos sirve y que nos envuelve y que nos fascina. La instantaneidad, el hecho de ver a las otras personas en otro lugar del mundo a través de una cámara chiquita, o sea, hay muchas otras formas que generan esos vínculos y que lo que llamamos también esos vínculos entre ellos lo que se llama el instante mágico que se realiza gracias a la utilización de esa tecnología. Eso es muy interesante. Y también estoy pensando en unos autores y pensadores y pensadoras contemporáneos que dicen que de verdad la tecnología ya ha reemplazado a Dios. Esa idea de que la tecnología es tan mágica y ya sirve muchos de los objetivos de la religión, que es dar respuestas. Entonces, si yo ya no pregunto a la religión, ya pregunto a Google. Tengo una pregunta y ya me voy a Google y voy a buscar la respuesta. Entonces, en esa casi, podemos decir, como obsesión social sobre la tecnología que ya casi reemplaza a la religión, ya casi reemplaza a la concepción de Dios, vamos a desplazar al humano. El humano ya va a abrir la puerta a la nueva era de los robots y la inteligencia artificial. Estos ya son nuevos dioses para nosotros. Estoy hablando de un miedo que es muy común aquí en Estados Unidos que se llama AI Tech Cover. La paura, el miedo que los robots, la inteligencia artificial va a tomar el control. Pero en esa fascinación social que nosotros como humanos tenemos, ya no estamos haciendo eso, ya ha tomado el control. A ver. Es muy interesante lo que propones ahí saltando así. El hecho de la magia, si uno lo toma, siempre parte de la persona. O sea, es el individuo, el que practica justamente la magia, que va a dar ese momento con las otras personas, va a crear ese momento instantáneo. Entonces, desde ese primer punto. Desde ese primer punto, las tecnologías nos pueden servir justamente para darnos conocimientos, para ofrecernos una extensión de la memoria. Y esos sistemas que son inteligentes podrían en ciertos casos ayudarnos en la vida cotidiana. Eso es una primera parte. La segunda parte, que es muy interesante, el hecho de eso de desplazar el Dios, como has dicho vos, ¿no? Desplazar Dios. Quiere decir que toda respuesta se podría encontrar en la utilización de una tecnología que le va a permitir a obtener todas las respuestas. No creo. Eso no en el sentido porque siempre hay preguntas que no tienen respuestas. Pero lo que sí genera es esa sociedad que está atada a todo un sistema tecnológico y que va justamente proporcionarle cada vez objetivos mucho más, para no objetivos, resultados mucho más fuertes. Y ahí va a crearse, bueno, esto es la historia de las inteligencias artificiales, que hoy, bueno, hacen, están en la bursa con el tema del dinero, las divisas, en el banco, pero en el arte también. Hay máquinas que hacen dibujos y entonces se pregunta, ¿eso es arte? ¿Es que una máquina puede ser un artista? Tantos interrogantes de hoy día. Y bien, está justamente todo lo que sea la inteligencia, la inteligencia en tonquetel de vehicular una sociedad. Y tonquetel, los sistemas estos inteligentes se podrían reunir, como esa gran especie de la singularidad. O sea, se podrían reunir todos juntos y que esa inteligencia se revista o contra los humanos. O sea, son todas esas cosas que habíamos visto en la ciencia ficción, ¿no? Ahora, lo que nunca hay que olvidarse, para mí también es, el hecho es que somos nosotros mismos, somos los humanos. Ahora, ¿cómo generaremos esa nueva participación con estos sistemas inteligentes? ¿Cómo definiremos nosotros mismos esa humanidad conjunta, podríamos decir así? Es muy interesante. Ya estoy pensando, por ejemplo, en la historia de la relación entre magia y tecnología también. Y como que tú sabes mucho de eso. Yo pienso siempre que la historia es magistravita. Yo creo que la historia puede enseñarnos mucho. Entonces, creo que como sociedad tenemos que parar y pensar a dónde estamos yendo. Yo creo que es muy claro que estamos totalmente encantados, encantada como sociedad, con la tecnología. Hasta el punto que niños y niñas que acaban de nacer ya están con una plantilla en frente de su cara. Y la primera palabra que dice no es mamá, es iPad. No, ¿de veras? Eso fue personal experiencia que vi. Y entonces, yo creo que como sociedad tenemos que parar un momentito y mirar a dónde estamos yendo. Y en ese sentido, me gustaría aprender de la historia. Tú has trabajado con personajes como Giordano Bruno. Giordano Bruno es un filósofo muy interesante que ha mucho en común con lo del post-humano. Y todavía no tenemos un trabajo sobre Giordano Bruno. Yo lo invito a la gente que está escribiendo a pensar más en la conexión de Giordano Bruno con el post-humano. Me gustaría preguntarte, Miguel, un poquito más de Giordano Bruno, de su trabajo en relación a la magia y en su forma de la tecnología. Bueno, o sea, una parte. Siempre, como yo digo, desde mi punto de vista, trabajándolo en el arte. La magia que trabaja con toda la parte de las matemáticas, que se asocia justamente con las tecnologías. O sea, el saber, el hecho de poder nombrar, nombrar, no es nombrar justamente en español, pero es la utilización de signos, que esos signos van a convertirse justamente en toda la base de la matemática o del álgebra. Entonces, quiere decir que es una, es de la parte de la magia positiva, ¿no? La magia, el hecho que trabaja con el conocimiento. Y ahora perdí la pregunta, ¿cómo era...? Hay dos. Entonces, una, ¿qué es lo que podemos aprender de la historia como historia Magistra Vite? Pensamos en Vico. Entonces, que la historia es allá para aprender de ella. Y la otra también es, Giordano Bruno, ¿qué puedes enseñarnos en lo del post-humano, de magia, de tecnología? Es interesante porque ahí hay varios libros, ¿no? Pero en ese libro de justamente la magia, él define qué es el hecho, qué es el mago, qué son las magias que existen. Hace varias definiciones y de diferentes maneras de utilizar esa magia de manera positiva o de manera negativa. Aunque yo lo tomo desde el punto de vista positivo en el sentido de esa descripción, como yo vuelvo a decir, la historia de las matemáticas, del álgebra, del conocimiento, podemos decir, que va a instruir y que va a generar estas herramientas de las tecnologías de hoy, por ejemplo. O bien, lo que se puede, se había trabajado con otros artistas, el hecho de que le permiten, por ejemplo, crear personajes, esos personajes que no existen, pero que se pueden, a través de tecnologías nuevas como la holografía, crear ese personaje que la gente lo ve y que es un personaje que no existe, pero que lo está viendo. Pero, ¿qué pasa? En un momento o dos, crea una cierta relación, ese personaje que no es humano, que es una construcción, y se crea una especie de nueva comunicación con ese dispositivo o con esa imagen creada por el dispositivo. Lo mismo que ya habéis dicho con los niños que nacen y que dicen iPad. Quiere decir que hay una nueva forma de aprender los comportamientos, o sea, toda la parte cognitiva a través de nuevos objetos, y que generan nuevo tipo de relaciones, que se integran a nuestra vida. Más que nada, o sea, ¿por qué? Porque estamos inmenso en una ciudad que avanza y continúa a crecer. Ahora, el miedo siempre va a existir, ¿no? O sea, es una cosa. Y quería preguntarte una preguntita más. Me pareció muy interesante que como ese grupo de recerca, no hay solamente gente que llega de la universidad, pero también gente que llega de la magia. De la magia, de la magia. Entonces, me gustaría mucho saber cuál es su visión, cuál es su contribución a la discusión, y cuál es su visión de la tecnología, porque también si tú te lo piensas, hasta yo cuando hablo con gente que desarrolla la tecnología, y le pregunto más si la tecnología es una ciencia. Muchos de ellos y ellas que trabajan en eso me dicen, no, esa es magia, porque ni yo sé exactamente todo lo que está pasando en esa máquina ahora. Y ni yo sé cómo esa magia puede trabajar al final, que puede ser que trabaje. Es muy interesante eso, porque en realidad, si vamos a llevar a uno a Bruno, que va a identificar varias formas donde la magia se manifiesta, y esto que decís, esa caja negra, porque en definitiva es eso, esa caja negra que da la posibilidad de hacer un programa, y que, bueno, tenemos la imagen o el sonido. Entonces, actúa como un pasaje de algo que va a dar origen, algo que no conocemos, pero lo vemos. Eso es lo que producen estas tecnologías, como una especie, justamente, cuando dijiste que aprendemos de la historia. Tal vez desde ese pasaje, a través de la magia, hemos aprendido justamente a realizar sistemas de hoy que son altamente tecnológicos. Pero también tiene sus, no sus problemas, pero sus límites o esos bordes, en esos bordes en los cuales no se sabe si es algo muy dudoso, como yo dije, el caso del personaje, pero también hay el caso de estos cuerpos hologramas de gente, de cantores o de actores que están en la escena de hoy. Como que en realidad están muertos, pero están resucitados a través de esos sistemas de proyección. Por ejemplo, Elvis Presley, no sé si, bueno, acá Elvis Presley y la cantante Céline Dion, que juntos cantaban, no sé, gracias a ese sistema se pueden haber hecho eso. Y es como un instante mágico, porque son dos tiempos diferentes y en un mismo tiempo vemos esas dos personas que se juntan. Es una de las posibilidades. La última pregunta es, ¿con la magia hay una relación o es un acto de fe? Porque yo estoy en relación con algo que no conozco y estoy moviendo energías que no conozco o que conozco parcialmente, por eso es magia. Entonces, cuando estamos en relación con la tecnología de una forma mágica, ¿estamos en un diálogo o estamos en un acto de fe? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, totalmente. No sabría responderla de esta manera, pero hay una de las obras que a mí me encantó y que es muy fuerte. Es de una artista mexicana que se llama Teresa Margoles, es muy conocida. Y hizo una de sus obras, tiene muchas. Una de sus obras, pero estaba en la Bienal de Venecia, uno entraba en uno de esos departamentos, en esos castillos y no había nada, nada. Solamente, a una cierta hora, había una mujer que pasaba el trapo con agua y lavaba el piso. Bueno, y uno volvió a entrar y no había nada. Claro, estaba en las otras salas, había otras cosas, pero contemos de esto. Y justamente eso es, ese agua correspondía al agua que había estado utilizado para lavar los cuerpos de estas personas, de estos hombres o mujeres mexicanas que habían muerto y que lavaron todo su cuerpo. Y Teresa Margoles toma ese agua y lo convierte justamente en una obra, no es más que una obra, y que va a limpiar el piso de un castillo de Venecia. No hay nada, es justamente, hay todo. Porque es orgánico, transformado, que se evapora con el aire y que está ahí, pero no lo vemos. Y nosotros estamos y están ahí. Eso, por ejemplo, o viene en otra obra que hizo con una máquina que hace, ¿cómo se llama?, esta especie de globitos, ¿no?, ¿cómo se llama?, bombitas de agua. Y con el mismo agua y genera así bull de, ¿cómo se llama?, globitos en el aire. Y cada uno queda impactado viendo eso porque es súper bello. Y cuando en realidad se integra de esa obra, esas cosas así, esas bull de plaza de agua, son una extensión de esos cuerpos, pero que en un momento estante, cuando explotan, le toca la piel. O sea, en contacto completo. Producto por la tecnología. Quiere decir que, yo no sé si hay una… Entendiendo, o sea que hay veces que están propicios para establecer nuevas formas de comunicación o llevarnos a la nueva conciencia del ser y del humano, ¿no?, y del más allá y del más acá. Eso es una parte. Y después otra, súper bien tecnológica y racional. Esa es una forma tan linda, tan poética de acabar nuestra segunda conversación como una nueva forma de la conciencia del posto humano. Perfecto. Entonces, yo quiero agradecerte tanto, Miguel, para estar aquí con nosotros hoy, haber hablado de la tecnología y la magia. Y entre notas, esa es la segunda vez que estamos recordando, porque la primera vez todo crashed. Estamos haciendo una entrevista bomba de computadora. La computadora crashed. Eso fue muy mágica. Eso nunca pasó aquí en NYU. Entonces, fue un muy mágico momento, quería decirlo. En todo caso, lo que prueba es justamente, o bien que la tecnología tiene sus fallas, eso es una, o bien… Su voz. Su voz, exactamente. Totalmente. Entonces, muchas, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por esta invitación, esta posibilidad de hablar justamente y compartir esta idea. Y también hay otra entrevista con Miguel sobre el cuerpo, el arte y la tecnología. Entonces, muchas, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes que nos están mirando y que la magia persiste. Continúe. Continúe. Adiós.